hola amigos de intervalo análisis y proyección de la etapa 13 del tour de france 165 300 metros les espera a los muchachos con dos premios de cuarta categoría y una meta volante se las describo a continuación etapa que es en el inicio muy llena de repechos o de pequeñas subidas y que en el 88.5 se enfrentan ya a la meta volante luego unas en un enlace de varias sucesión de montañitas bien complicaditas en el 121.9 está el primer puerto montañoso de cuarta categoría que tiene un kilómetro y medio de largo y 6.9 media llegando a una rampita del 10% dentro de esa travesía de montaña luego descenso y enlazamos con el segundo puerto de cuarta que tiene 1.8 de largo y 6.4 por debajo del 10% la máxima y con una media del 6.4 como les decía dos nuevos puertos y a la meta que esperamos amigos esperamos una etapa emocionante con una fuga que va a ir por esos premios de montaña por la circunstancia de la meta volante y que sin duda alguna tiene posibilidades de abrir si en esa fuga no va gente importante creo yo que vamos a experimentar una un recorte la posibilidad fuga es baja de menos del 15% existe pero es baja el grupo va a intentar hacer cacería a partir del 102 del kilómetro de 102 ya la intensidad va a ser feroz y ahí a los dos premios de montaña probablemente ya haya al final del segundo premio de montaña de cuarta ya haya un acercamiento directo y una cacería inminente esta es una etapa que tiene características muy interesantes donde los clásicos no nos tienen oportunidad interesante quien es gente potente que pueda pasar la media montaña con mucha facilidad y que no le cueste la velocidad entonces ahí estamos hablando de una etapa tipo mandel paul tipo richard carapaz de digamos clasicómanos naturales que les que logran tener esa punta de velocidad y especialidad para ellos sin duda alguna si les dan la oportunidad esto va a atraer este intereses para ellos de no ser así bueno esperamos un sprint masivo que es lo habitual para estos hay estos tipos de competiciones y los vientos podrían hacer algo de mella en el transcurso del 101 al 116 donde es campo abierto y tendremos la oportunidad de ver abanicos y de los momentos se presentan así que emoción en el tour de francia esto es intervalo donde la pasión se vive en dos ruedas gracias amigos por estar con nosotros no olviden suscribirse a nuestro canal y este tocar la campanita para estar conversando de lo que más nos gusta ciclismo